mirando un drive way approach esperen para el vídeo completo de todo el proceso para mostrarles cómo cómo se hace desde el principio hasta el fin los acabados y las especificaciones que la ciudad nos exige para hacerlo en el próximo vídeo se los voy a mostrar ya con todo todos los detalles caída del desnivel de allá de la banqueta desnivel de aquí del drive way approach la entrada el tipo de mezcla y todo eso esperen para el final luego se les muestro el el vídeo completo y